Al debate por la reforma constitucional que promueve el gobierno se suma la discusión por los errores gramaticales que tiene la ley de leyes. Anabel de la Rosa con los detalles. La Academia Dominicana de la Lengua agregó un nuevo ingrediente al debate por la reforma constitucional al señalar que el 88% de los artículos de la Constitución contienen faltas sintácticas, ortográficas y léxicas. Estos errores en la ley de leyes hacen que expertos en materia constitucional insten a la futura asamblea revisora a aprovechar la próxima reforma a la Carta Magna para corregir la redacción en términos de claridad. La Constitución de la República contiene muchos errores de sintase, errores gramaticales que a veces dificultan su aplicación y es evidente que debería de aprovecharse la profundidad de esta reforma para corregir ese 88% de errores de sintase gramaticales que a veces dificultan interpretar el texto. Otros aseguran que esta posible modificación es una justificación para cambiar el espíritu de la Constitución. Cuando se quiere buscar una justificación moral de lo injustificable, se inventan mil argumentos, mil cosas distintas para cambiar ahora es el léxico, la sintaxis y todo lo que pueden ver, lo que se pretende es cambiar el espíritu de nuestra Constitución, de ese Estado social y democrático de derecho, para continuar implementando en nuestro país ese neoliberalismo salvaje, cosa de expropiar los recursos y patrimonio del pueblo dominicano. La Academia Dominicana de la Lengua busca que a la Constitución de la República se le puedan realizar las rectificaciones necesarias para que como norma suprema sea redactada en un lenguaje correcto, claro y comprensible para todo el pueblo como lo exige nuestro sistema democrático. Anabel de la Rosa, Noticias Telemicro.